Muy bien, volvemos a lo que ha sido la medida de fuerza y la repercusión aquí en San Juan. El pantallazo y el panorama de la mañana fue este, mira. Dentro de este presidente que ya se fue toda la peste, se fue todo y bueno, ahora él tiene que arreglar el país, espero que le vaya bien. Y el pueblo decide, vos, yo no estoy ni a favor ni en contra, yo te digo que el pueblo es el que decide. Nosotros defendemos cada uno lo que necesitamos, nada más. Yo vengo a manifestar lo que no nos quiten, lo único que yo, por lo menos, lo que yo tengo, que es el salario. Absurdo, porque hay que dejar que el gobierno primero haga, ¿no es cierto? Me parece muy absurdo. La gente no piensa con responsabilidad, porque todos estamos esperanzados que este país mejore. Pero de esta manera, poniendo trabas, no podemos salir adelante. Estamos a favor, estamos a favor porque creemos que debe hacerse la situación del país, las propuestas, la ley ómnibus y el decreto no son constitucionales y creemos que la medida es necesaria para reparar las desigualdades que genera un gobierno que tiene legitimidad, pero que también esa legitimidad se tiene que rever porque el Congreso no lo ganó. Yo creo que con todas las medidas que se están tomando y la situación que está teniendo el país, yo creo que no viene mal. No viene mal porque vamos a seguir en la misma, estamos en la misma de los gobiernos anteriores y no hay ninguna solución. La verdad es que toda la actividad normal, hay algunos empleados de planta permanente que se han adherido, pero en general la atención es normal en el centro cívico. Con respecto a la medida, ¿esperaban un bajo acatamiento? Digo, ¿los llamó la atención para bien que el centro cívico hoy haya funcionado casi al 99%? La verdad es que yo en la conversación que había tenido con el personal de mi ministerio me habían manifestado que no se iban a adherir al paro, que iban a venir a trabajar, así es que esperaba que funcionara normalmente y bueno, contenta de que la gente entienda que por ahí a lo mejor el camino es seguir trabajando y poniendo entre todos el hombro a la situación.